Más carón que volcó Mi cosita, mi cosita ¿Cuál cosita, mija? ¿Cuál cosita? ¿Cuál otra la empanadita ahí la que tenemos abajo? Pues me encanta la r*** Que igual sí Sara, estamos en televisión Por qué esta madre hay niños Pues los niños a mí me valen p*** ¿Qué pasó? Sara, Sara, ya, ya, por favor Ezequiel, ¿podemos comenzar? Comenzamos Venga, corre tiempo, primer personaje Soy un joven y todos quieren tocarme Soy medio p***, neta ¿Él es Ezequiel? Eh, compa, ¿qué pasó? Bueno, entonces síguele, síguele Gracias a mí, todos bailan pegaditos Se agarran el c*** Maluma Sí, correcto, primer asiento Muy bien, siguiente personaje Soy un presidente que me p*** todos a mí Soy chino-coreano Soy un vato bien asiático Que dispara pa' todos lados King, King, King King Kong Eze mero, compa ¿Qué soy yo? King Kong King Jong-un Correcto Dos asientos Chino-coreano, compa Siguiente personaje, Ezequiel Nací en Brasil, pero he viajado un ch*** Me la paso Chucha No, no No con chucha ni que el ch*** Soy hombre, hago bandetas y dominadas Y de repente una esc***a Lo que se arme, compa El futbolista este... Neymar Sí, correcto Tres asientos Muy bien El niño que vino del mar Siguiente personaje Hola, qué lindo es estar aquí con ustedes Sí, todos, todos Tiempo Odian a mis papás todos Porque es un p***jo p***h, p***h, imbécil Omar, champarro No, no Tiempo, platanito Se acabó el tiempo Lograron Claro, lograron tres aciertos Muy bien No lo hicieron nada mal Pero ahora es el turno de que Irán se ponga la máscara Ya está Ezequiel Va a interpretar los personajes Pobre Ferris ¿Puede usted colocarse ahí? En su asiento, por favor Y ahora sí ¿Listos para interpretar personajes? Buenas noches Soy Irán Castillo ¡Uuuh! Hola, Irán Hola, Irán Me encanta el Ezequiel Tiene un r***o Sí, qué rico Diga ¿A poco ya le gustó, verdad? Me encantó Todo lo que tienes Quiero que sea para mí Hasta los r***o Me gustó No puede ser Como son las viejas No, así de grande me gusta Sí Así como lo estoy haciendo con las manos Así de grande Ay, sí Quiero salir en tu video, Ezequiel Quiero salir desnuda Tocándome los pezones En el video Aquí no Ya, ya, ya Ezequiel Párale, párale Ahora sí ¿Listos para empezar? ¿Listo, Pedro? Listo ¿Lista Irán? Corre tiempo Primer personaje Me gusta la fiesta Pero me gusta más la música Soy medio locochona Me drogo todo el día Estoy ahí de la farándula De la música Chris Brown Ya me lo cobró Adriana Sí, correcto Siguiente personaje, Ezequiel Soy un compa No, este compa Que soy de Guadalajara Me gusta tirar p*** Soy más pelirrojo Que la... Sí, correcto Dos aciertos Muy bien, Pedro Siguiente personaje Seguro me conocen De unas novelas Que hace un ch*** Ya no hago nada Me casé con un rico Y ya no hago nada Más que comerciales Y la ch*** Amor a la mexicana Era una canción mía Y tengo... ¿Quién le hiciste a Thalía? Sí, sí, lo le digo a Thalía Estamos empatados Si logran decir otro Le van a entrar Sí, me van a entrar Ok Ok La neta A mí me encanta Lavar dinero Del Ezequiel Si se puede O de quien sea También me gusta el fútbol Ah, el Rafa Márquez ¡Correcto! No, no, no Le tapa la boca ¿Para qué? Si ya dijo Rafa Márquez Sí Y con Rafa Márquez Señoras y señores Los ganadores son Irán Casillo Y Pedro Ferriz ¡Ay, guau!